hola muy buenas a todos bienvenidos me he comprado el moto gp 2014 y sé que es un poco raro comprarse el moto gp 2014 ahora en el 2015 pero es que lo he visto muy barato y hace mucho tiempo que no jugaba un moto gp y no he comprado un moto gp y la verdad que tenía ganas el 2015 estaba bastante caro y este lo vi por una oferta por 6 euros y la verdad que he regalado por 6 euros la verdad que no vamos a engañar y nada pues he empezado la partidita de modo carrera me he hecho un piloto me habían dicho una piloto vale me he hecho a maría herrera la chica que corre moto 3 este año en 2015 ha corrido este año 2015 que no sale en el juego así que sale la otra chica en la carrasco pero maría herrera no sale entonces pues me ha parecido no sé una curiosidad no a hacerla a ella como personaje y hacer la carrera con ella a ver hasta dónde hasta ver lo que hacemos y bueno vamos a ver mi segunda carrera la primera no la he grabado la repetición la verdad no me da cuenta y vamos a ver la repetición vale eso empiezas con dos carreras haciendo de wheel car en moto 3 la primera es en pleno y esta segunda ya que es en valencia que la que vamos a ver así es que bueno pues vamos a verla si se da el de play a esto claro a ver vale maría real lleva el número 6 yo le he puesto el 16 pues esa que sale por ahí por el medio yo hago con el equipo Kalex de KTM de 125 de moto 3 y nada pues yo haciendo destrozas por ahí vamos a ver una vuelta así con la cámara esta y luego intento cambiar la cámara y vemos desde la perspectiva de la 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 con la que juego bueno el juego no hay ninguna maravilla los modos de gp la verdad que visualmente están bien porque gráficamente pues este 2014 la verdad que di un salto gráfico por las consolas de nueva generación y claro la versión de pc pues también se vio beneficiada el de 2015 de prácticamente igual gráficamente por eso no me ha parecido mala compra después de todo prácticamente única diferencia porque la conducción y todo eso prácticamente también es igual el de 2015 es que la moto están actualizadas vale porque la conducción los gráficos y todo eso son prácticamente iguales los del 2014 y los del 2015 y de todas formas comprarme el de 2015 si ya acaba la temporada pues tampoco tiene ya tanta gracia así es que pues nada me compré el de 2014 que lo visto barato y ya está eh tenía que haber quitado la música podré quitarla ahora me gustaría más oír las motos ¿no? perder la música de la estilidad que está me están poniendo aunque el sonido de las motos hay que reconocerlo que es un poquillo malo ¿eh? aparte que las moto 3 tienen ya un sonido de por si así es un poco no es muy agradable no surre como en sus días a las 125 de dos tiempos bueno ya vamos a dar una vuelta ¿no? a ver como cambio yo de cámara con la A ¿no? no, eso es para cambiar de piloto con la B doble aquí vale, yo juego con esta perspectiva uy esto se ve acelerado uy que lo aceleró yo vale podemos controlar el tiempo la velocidad para atrás jeje bueno ponemos A1 que es lo normal para ver que más cámaras tenemos hombre has visto a Danny Ken detrás de mi jejeje bueno esta temporada tampoco lo hizo Dan también a Danny Ken en 2014 bueno pues yo juego con esta perspectiva y bueno en el modo carrera imagino que luego iremos mejorando la moto y todo eso y la mejoraremos y bueno pues los antiguos motos que me van a hacer más a veces era así pero yo creo que el último que jugué fue el 2008 o 2009 o sea que pues aunque por desgracia como digo tampoco es un juego que haya volucionado demasiado ¿no? con los años me gustaría haber quitado la música me gustaría haber quitado la música pero encima luego igual me sale en derecho al editor en el video y me pone publicidad pero bueno nos vemos en el próximo no 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 vale esta es la última vuelta esta es la última vuelta eh voy a subir así carreras en repetición voy a subir algunas de vez en cuando como porque si pongo la carrera desde el principio cuando sale anunciando el circuito y todo eso luego ya me pasó con la demo del juego que Dorna me me lo restringe el vídeo por derechos de autor y no me deja subirlo así es que bueno, pues nada, pues solo era eso subí una de mis primeras carreras en el MotoGP y ya está nos vemos el próximo día en otro vídeo